buenas soy si vos también conocido como la morsa cruel y vamos a enfermar seguimos en shelter y bueno por dónde íbamos ahí está tenemos aquí a la señorita morsina durmiendo tanto dios durmiendo la única que está aquí despierta es esta la pequeñaja vas a darle un poco de brío el caballo está de maravilla tenemos agua a tope y tú qué tú no tienes que hacer nada ahora mismo no se te ve bien pues es que mandar a este tío al yermo es un poco mierder por no decir otra cosa vamos a ver qué hay por aquí máscaras van quedando pocas habrá que ver esos un cubo para hacer una máscara tiene algunos fallitos a veces esto por lo que veo esto va siendo hora de que pongamos alguno más lo que pasa que joder con los clavos pues sí que es complicado pique a pillar clavos aquí no a ver si un día consigo hablar bien ya tenemos una buena ducha se reduce la sociedad pero gasta mucha agua y esto qué es no esto es un lado y la ducha no hay ducha de nivel 2 sólo está esta que estamos a pues entonces es mejor gasta muchísima agua es peor que gasta mucha agua por supuesto tenemos que hacer trampa hay que hacer bien mil cosas bueno que tú qué estás haciendo se puede hacer otra sala no en realidad es que te vas a hacer te vas a poner a reparar cosas aunque no necesite mucha reparación tú te vas a poner a reparar cosas o eso os vais los dos por ahí cuando ésta se despierte pues que eso sería gastar también demasiada agua puedes tampoco pues venga pues arregla esto y arregla esto ya que estamos darme una alegría hola pasaba por la zona y me preguntaba si tenías algo para comerciar vale maravilloso bueno esto sí que puedo llevármelo esto no creo que tenga mucho y los motores también porque los mecheros no sé para qué sirven no tengo ni la más remota idea pero ahí están son 34 agua tengo que tener vamos para aburrir pues ya ves pues ya ves todo agua te atrapó llevar a tu despierta hombre ahí está ya se va a despertar te has duchado antes te vas a duchar con jabón porque te lo mereces luego vas a comer lluvia negra muy interesante mejorar esto se podría mejorar esto es eficacia del filtro pues mira esto seguramente a más agua por segundo no será para lluvia negra vale aumenta la durabilidad del filtro de agua esto me va a dar un poco chorra porque cuando tenga muchos materiales pues vale y aumenta el 25 el ritmo que el filtro a este sí que es tubería y lana oye pues a lo mejor hago esto coge traje mejor esto pero no estar cagándola que chavalote que tal ha dormido bien se te ve guay no mejorar a ver que se necesita nada de lana así que guapa esto va a ser tela hostias sobre todo por la madera 15 de goma venga ponte el traje no se puede limpiar que vas a hacer tú cómo está el caballo inanición pues no tienes mucho que hacer después poner arreglar cosas y tal pero pues si es que está todo estáis todo el día arreglando venga pues arregla come que te vas a ir de excursión nos vamos de excursión venga un poco de cara otra vez estás comiendo cuántas veces has comido tengo aquí 5 de unos 20 de comida donde vas ahora a ver el agua no vale 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 si os sigues que en vida buenos productos es esto lo que necesitaba no son bisagras tío pero no no hay bisagras esto las lentes esto y esto no no tengo y no no si hombre no esto 70 y pico sabes nah vamos a poner uno de estos o dos agüita y no sé si habrá algo más por ahí que merezca la pena esto que son antibióticos vertiendo infecciones y relajante no no pienso no pienso vender eso esto que 62 pues necesitamos algo más que vender ostia de clavos vamos un poco jodidos a ver 7 pues esto mismo perfecto tú prepara expedición tú no que eres un manta morsina se va a ir a algún lugar no ya empezamos ostia esto que es pensaba que eran casas pues no pensaste mal hace 5 días que no pasamos por aquí vale pues te vas a pegar un pateo aquí aquí y vas a visitar todo esto esto también vas a salir por aquí hasta aquí o sea la mitad hasta aquí la mitad del agua casi ah pero con el caballo ya no es la mitad del agua de lujo vale equipamos un cuchillo y la bolsa confirmamos y salimos venga señora váyase usted por ahí a ver a un conejo usted se está sobando vivo tenías hambre primera transmisión hola soy morsina una iglesia si busca ubicación busca ubicación esto como va de combustible bueno de momento está bien no sé si aquí vendría bien poner una luz la verdad que haces ahí fuera esto como está ya que estás podías arreglarlo otra parece que en la iglesia hay cosas vamos a ver impresionante es acojonante mi amor morsina dame tú puedes limpiar limpiar refugio he topado con alguien parece que quiere decirme algo venga vamos a ver que quiere ya sabemos que de momento no vamos a pegarnos con nadie porque si no esto no sé a creer un tío con falda pero bueno hola puedo ayudarte en algo y que demonios estás mirando joder que asco de tío es que no quiero luchar tío quiero encontrar cosas además he aprendido a no quedarme en un sitio cuando las cosas se ponen mal hasta luego a lo mejor nos pilla no no nos ha pillado venga repara limpia nos he visto una gasolina pequeña en el arial perfecto hostia lleva ya un buen rato lloviendo esto por cierto ya está mejorado esta primera vale eso está de lujo al final vamos a tener agua para dar y vender vale este tu colega ya está ahora te podrás ir a dormir en cuanto dejes esto se ha encontrado gasolina pequeña te interesa examina el artículo bueno algo de comida bueno bueno tampoco tampoco es que sea algo horrible vale una chaval vas a tener que ir simplemente arreglando cosas de mientras un poco hay mucho que hacer ahora chupir a la superficie otra vez joder que pena no tener el para poder hacer bueno no los cubos a ver radiotransmisión hola morsena de nuevo he topado una casa pequeña venga busca no los cubos que yo sepa el siguiente cubo ah es el nivel 4 uff panel solar y todo ¿sabes? máquina de discos madre mía cámara de seguridad joder que locura venga va dame alegrías ahí está encontrado alguien en la casa pequeña joder macho vale a ver ¿quién eres tú? una señorita calva con un palo eh el de ahí no sé si podemos comerciar ¿necesitas algo? ¿tienes algo para vender? un buen soldado debe estar preparado tienes suerte de que haya encontrado aquí fuera antes de que sea tarde bobalicón lol oh mira esto me va a venir bien uno por dos ah pues mira así mismo no sabes que bien me ha venido has tenido suerte de salir de ese negocio con camiseta eres un negociador nato hijo lol vaya vaya tela eres un negociador nato hijo ¿qué? estás aburrido ¿no? es que en realidad podrías estar haciendo cosas pero ¿qué cosas? es que aquí no hay nada que me llame la atención de momento esto es una mierda un chaleco antibalas ¿para qué voy a hacer un chaleco antibalas ahora? voy a hacer de esto una trampa de lazo pero es perder o sea es que es perder material espérate que nos llaman parece que la casa es pequeña y cosas útiles vale muy bien a ver mejorar se necesitan ah la bisagra que tiene esta ya lo podemos hacer de lujo ¿tú qué? arregla esto arregla esto he visto una casa mediana muy bien vamos a ver acabo de tener una mala experiencia con un grupo de mutantes no puedo correr rápido ¿quieres comerciar? ah mira pensaba que iba a pedirme no me lo llevo todo hostia este comerciante es la hostia te voy a dar agua pero a punta pala ya que está lloviendo adiós me he pasado diu diu ¿qué haces? me he pasado tres pueblos vale hostia solo con diez de agua solo con diez de agua joder pero ¿a cuánto nos está? ¿a cuánto nos está? ¿a cuatro? hostia ya tienes que estar desesperada a cuatro nos compra el agua pues nos acaba de arreglar el día cancela esto mejora esto y ya tenemos para empezar a crear nuevas cositas venga a ver he encontrado algo a ver examinar artículos para vender venga que tengo ganas de de tener el nuevo mesa de trabajo me he topado con una floristería sí seguro que hay cosas que te cagas mira ya capacidad máxima de agua 120 radio misión te parece esta florida cosas útiles vamos a ir de aquí forrados radio transmisión entrante venga otra hola morsileno me he topado con una farmacia grande y parece tener buenas cosas ¿quiere echar un vistazo? sí hombre bueno pues ya lo tenemos objetos de nivel 3 uff esto esto espera espera vas a coger el traje vas a crear esto de momento perfecto tú qué cuando te despiertas ¿qué más cosas hay para crear aquí? la caja joder con los clavos unos perigmáticos y unas ganzúas hostia pues hay menos cosas de las que esperaba esto estaría bien ¿cuánto sería el siguiente nivel? faltarían interruptores y mogollón de madera pues viendo que solo falta eso vamos a ir a por ello sin cortarnos venga radiotransmisión vamos a mirar artículos jodo sí mucho esto pero necesito que empieces a sacar madera de algún lado ¿eh? ¿y lo otro qué era? ¿madera y qué? interruptores pues estoy cascallido un poquito de la alganta hoy joder venga esto es una casa pequeña sí, sí tú ves para allá ahora va a resultar que necesitamos madera y que yo sepa acabo de gastar aquí madera que sí ¿cuánto necesitamos? no mejorar no mejorar eh uff va a estar jodido transmisión vamos a ver qué quieren como siempre tocar las narices ya verás venga vamos a ver si podemos comerciar saludos viajero bala hola bala vaya hola te duele estás sangrando no te preocupes por eso me interesa mucho más ayudarte estoy provisto dispuesto y puedo ayudarte si me lo permites piensa rápido porque tengo otros lugares a donde ir lol ¿sabes qué te digo? que lo flipas bastante lo siento pero acabo de darme cuenta que no tenemos bastantes suministros para acomodar a una persona más en estos momentos maldita sea pensaba que hoy iba a disfrutar de una comida completa ya nos encontraremos en otra ocasión mira a la tía que espabila ¿sabes? sí quería jalar de gratis vale otra examinar artículos impresionante ah ya no puedo transferir más pues mira por ejemplo el brazo de maniquí no es una cosa que me interese mucho aunque la piedra caliza tampoco es que sea la panacea tío necesitamos madera 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 y una cosa que creo que deberíamos hacer a ver tenemos la no esto es una incineradora pero eso no es lo que quiero esto sí pero hostia transistores y tuberías no tengo más tuberías pues esto es lo que tendríamos que haber sacado pero sin transistores pero en serio no tengo más tuberías vaya mierda madre mía he gastado cuatro de madera en esto pero bueno eso siempre nos va a servir joder pues nada necesitamos el cacharro ese o esperarnos a la recicladora sí esto es una planta de reciclaje parece bastante mejor pero madre mía lo que pide pues nada habrá que hacerse la pequeña es que eso está bien porque si nos traemos tonterías que se puedan romper a ver que hay por aquí un segundo he ocupado alguna escuela sí busco ubicación vamos a ver que hay aquí abrir almacén tampoco es que tenga muchas cosas para romper bueno sí esto esto hombre creo que se puede romper casi todo pero ¿cuándo me he quedado yo sin tuberías? no sé vamos a amarrar pues nada hay alguna cosa más que podamos hacer no todo esto es murder murder esto estaría bien aunque son solo cuatro casillas es un dos más que la bolsa ya ves tú esto no esto tampoco este tampoco lo vamos a hacer porque no hay clavos pues nada vamos a darle caña a esto tú vas a empezar a reparar cosas porque pues mira arregla esto venga me interesa sí me interesa joder así que venga el libro pues ya ves vale pintura tal 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 lo otro no es que sea demasiado interesante puede ser reciclable claro como todo semillas voy a llevarme semillas como se va a quedar aquí tío esa planta de reciclaje la necesitamos ya ves si la necesitamos eso tendría que haberlo hecho de las primeras cosas que estás haciendo porque no vas a tu rollo grande merial quieres que debo investigar sí sí si tú investigas vas a beber otra vez el agua alcanzó capacidad máxima flipa deja esto aquí te vas a sobar vale parece que la gasolinera artículos no esto no estos cables sí que me los quiero llevar relajante esto puede ser caro esto que es arena anda vete por ahí esto no queda espacio para esto bueno pues nada así mismo vale sobar tú que estás haciendo intento reparar busca ubicación qué más a ver si esta gente nos trae algo interesante responder ayuda no ya te digo yo que no lo siento pero no a la fuera fuera también te has ido a dormir transmisión entrante examinar artículos bueno una barra de no sé qué esto 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 sí que me lo tengo que llevar esto del libro también hostia el libro llevamos tres libros la pintura me da bastante igual las pilas no tendremos muchas pilas seguramente el agua se puede ir a su casa vale yo creo que con esto de lujo tú ponte a transmitir porque vaya tela bueno he cruzado con alguien en el camino vale vamos a ver qué quiere vamos a ver qué quiere vaya por dios llevas una bandera en la cabeza vaya sí que no soy el único por aquí parece que no para recomponer el mundo es necesario trabajar en equipo bueno yo creo que ya sé lo que me vas a pedir y me da a mí que vaya vaya full de estadísticas lo he estado pensando y bueno lo de siempre qué quieres decir qué quieres decir probablemente tengas muchísimas más que yo muchísimas más que yo el qué el qué bandanas tú criatura egoísta un día estarás en esa situación y quién te ayudará mira en eso tienes razón en verdad este es un mundo jodido es lo que hay no para de llover esto es lluvia probable no veas venga emersina buscar ubicación vamos he encontrado a alguien joder con alguien necesitamos palos y otras cosas eh el de ahí señor frank vamos a ver si podemos comerciar con el señor frank necesitas algo o tienes algo para vender bueno esto es lo que hay mantengamos esto limpio y en orden hombre mira por donde vamos a subir carisma oh yeah así me libraré de buscar suministros por unos días sí la verdad es que te vas a ir de puta madre yo que tú me pillaba unos pantalones o algo carisma vale al 7 señor sí señor otra vez examinar artículos joder aquí sí que estoy un poco en aprietos joder macho esto es lo que no sé si es mucho dinero la verdad es que todo esto tengo bastante carbón no he cogido nunca ninguno vaya tela casi todo lo que hay aquí no me no me viene muy bien 27 válvulas tengo en casa madre mía madre del amor hermoso qué barbaridad interruptores que tengo más esto 15 bueno carra de cristal podría ser reciclable pues me da igual venga vámonos topado con un restaurante busca ubicación tormenta fuerte de arena en la superficie joder con los extraños vamos a ver a ver si también quieren comerciar porque pelear no me apetece mira esta ubicación no la había visto no temas que no muerdo es macio macio con un parche a ver solo busco suministros la gente como tú que siempre quiere algo es la que terminó cavando con nuestro país mira por dónde buena conversación ale ha sido impresionante a ver examinar artículos adiós ajo los humanos lo llevan usando más de 7000 años flipa como parte de la familia de las amarilidaceas joder se usa para crear antibióticos coño que bueno hostia hostia espérate que estas cosas las necesito tú esto ya quita hombre esto no esto esto fuera y lo de los ajos no lo tengo demasiado claro debería dejar alguna cosa para quedarme con los ajos es que 5 de esto a lo mejor vale caro podría poner cuánto vale más o menos las cosas aunque ya con estas 2 o sea lo que digo me voy a llevar los ajos y a ver qué pasa me parece bien bueno esta ya está volviendo no venga comerciantes nuevos y haz esto y limpia el refugio responder si es con vida buenos productos 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 bueno todo esto me gusta mucho no me voy a valer el cemento porque creo que ya trae esta lol casi no tenemos agua a ver qué más puede haber por aquí porque tampoco es plan de volverme loco arena arena pues no va a tener que ser casi todo o agua o otras cosas por el estilo la carne no porque me gustaría darle de comer al caballo creo que va a tener que ser casi todo agua además ya lloverá no no te has pasado te has pasado vale bueno el agua se acaba convirtiendo en el dios del yermo tú transmisión acercarse extraño otra vez bueno o menos mal que estamos en un sitio post apocalíptico ¿sabes? porque hay más mira esta viene de hacer footing porque no veas está topeta de gente venga comerciar necesitas algo o tienes algo para vender bueno es lo que hay mantengamos esto limpio y en orden me parece vamos espectacular cuantas más cosas cambies más te dará no creo ¿no? así me liberaré sí 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 te han librado un montón subimos carisma no nos cortamos tú lo que vas a hacer es yo que sé te vas a poner a arreglar estas mierdas quita esto arregla esto también tú que te veo ahí sin hacer nada que eres la que mejor carisma tienes a comerciantes como siempre te vas a pasar la vida ahí de comerciantes esto lo tenemos y nos faltan interruptores y madera punta pala esto hay que añadir combustible y esto lo vas a arreglar esto también estaría bien arreglarlo vamos pasa el tiempo ahí está morsina topado con una granja vale es a buscar a ver que hay te vas a poner el traje parece que la granja pequeña cosas útiles bueno esto está bien comida muy bien oye encontramos comida con la tontería lo demás ya no me interesa ponte el traje y te sales a arreglar esto y luego esto se puede alimentar ah mira ya viene vas a venir vienes de lujo oye no pasan animales tú inanición uff pues luego de eso vas a dar de comer al caballo o espera vamos a esperar a ver si cazamos algún animal porque estaría bien darle de comer solo con carne de esta gracias uuuu lol hostia estamos sanada hay que empezar a crear cajones de suministro vamos a ver cajones de suministro tendríamos joder con los clavos de las narices la leche donde está la recicladora tu y la recicladora aquí madre mía 5 transistores pues me da a mi que nos quedamos sin recicladora y clavos hostia y madera también uff está la cosa jodida pues esta está durmiendo o sea que o mando a este creo que voy a mandarte a ti ahora preparar expedición me da un poco de miedo mandarte tienes pinta de ser un manta fino fino aquí esto ya hemos ido hace dos días tendríamos que pegarnos alguna vuelta por otro sitio esto hace 16 días que nos vamos vamos a ver esta zona es decir mira vamos a venir aquí primero pon lo del caballo espérate ahí ahí aquí aquí ahí 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 vas a ir haciendo zig zag que cojones no ese ni siquiera hacía falta 27 vale así mismo hostia lo malo es que la la máscara vas gastando hostia hay que crear máscaras ya ves venga venga vía grupo si recoge demasiadas cosas no vamos a poder ni siquiera metérselas aquí hostia eso no lo había pensado yo venga pégate una vuelta este que quiere muy bien vestido va ¿no? para estar ahí en el apocalipsis ah el caballo se la lleva no hace falta no hace falta darle de comer ahora vamos a ir arreglando cositas arreglar venga transmisión entrante he topado con una casa pequeña pues venga ya sabes oh van a ti ahí está bien cogido lo siento tienes que coger otra vez del traje responde tienes buen refugio ¿qué te parece si entró y nos unimos teatoma por mira allí donde Cristo perdió ciertas cosas a ver examinamos artículos wow tío gracias la primera casa que te mando y qué alegría recoge trampa tiene siete ocho usos esta trampa guachaval uff merece totalmente la pena comparar con las otras qué barbaridad guau madre mía venga chavalote te la has ganado deja el traje y te pones a reparar alguna cosa madre mía este no llama no llama pero para nada ala un conejo también arreglar arreglar hay que estar arreglando cosas todo el rato hostia da bastante penica el conejo ahí colgado venga he visto otras personas es que no tenemos para comer sida así que mejor escabullete radiotransmisión ahora he topado con una casa pequeña venga busca busca venga otra parece que la casa pequeña hay cosas que podían ser útiles hombre un transistor mira por dónde ahí lo has hecho bien eso sí necesitamos al menos cinco ya puedes ir encontrándolos a ver me he topado con una casa pequeña venga busco ubicación transmisión entrante parece que la casa hay artículos wow esto que es un montón de ah montón de chata iba a decir un montón de mierda pero eh ¿te vas a duchar? sí dúchate primero ¿tú qué estás haciendo? bueno repara esto es el reparador chaval cuánta cosa esto está más o menos bien ¿qué? ¿me llamas o qué? mira otro que viene radiotransmisión quieres hablar es que tengo algo para para comerciar vamos a ver vaya 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 que es este pedazo de basura que tengo frente a mis ojos oye que gente más sutil a ver ¿a quién llamas basura? para cuando haya acabado contigo los doctores pensarán que tienes el trasero en vez de Bob madre mía y madre mía ¿qué te parece si mis dientes se quedan donde están? vale pues nos vamos a ir porque no es que estemos muy fuertes con este personaje tú conserva los tuyos ambos pretendemos que esto no ha sucedido ah pues mira lo ha convencido ni nos persigue ni no vale vamos a responder venga sí sí algo te persigue ¿dónde está? no lo veo veo un cacho muy grande de mapa ¿dónde está? vale no bueno a ver ¿qué podías hacer tú? porque podías limpiar no no puedes ni limpiar necesitamos más máquinas para que arregles cosas a ver ¿esto qué es? capacidad 9 de 10 tengo joder bueno ¿eh? ¿será cabrón? mira el tío será desgraciado va y me rompe el filtro de oxígeno bueno pues nada para arreglar mursina está ennutrido pues arregla eso hija tienes comida tía que poquito agua había vamos a ver esto parece que quieren decirme algo ahora lo veremos parece que quieren decirme algo ¿qué trae alguien como tú a mi puerta? puerta hola solo estoy de paso a estas alturas creo que ya te vendría bien tener un hombre sí 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 ahora que lo pienso no tenemos más espacio no puedo creer que me pudieras quitar esto ¿sabes cuánto tiempo yo buscando un lugar donde vivir? no olvidar esto pues chico que quieres que haga así es la vida así es la life bueno artistas vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado por lo menos hemos podido subir el cacharro este porque vamos a necesitar un mogollón de tonterías bueno y ya sabéis jugad un poquito cada día y hasta la próxima ale